¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Vamos, zorro! ¡Vamos, zorro! ¡Vamos, zorro! ¡Vamos, zorro! ¡Nueve! ¡Vámonos, zorro! ¡Vámonos, zorro! ¡Vamos, zorro! ¡Vamos, zorro! ¡Vamos, zorro! ¡Denieron! ¡Bienvenido! ¡Vamos, zorro! ¡Denieron! ¡Vamos, zorro! ¡Vamos, zorro! ¡Vamos, zorro! Mi gente, que siempre me la he rifado Yo tengo mi ambiente, ya estaba enfadado Y de llevármela he encerrado En casos como estos, pronto no hay de otra Así salieron las cosas Para agradecerle la gran aventura A mi compadrito Osea Y este saludo va para el señor Raimundo Rascón Y a sus hijos Alonso y José Y puro verón sonora y gan ¡Vámonos! Cierro por el cielo y no me da frío Mucho menos me congelo No tengo enemigos, pero no me aguantan Cuando yo me les caliento Allá atrás las rejas, la vida no es mala Tan solamente se abrende Como le agradezco toda la confianza Que me tiene mi compadre Iván el chapito confirmó el permiso Respondió como su madre Y también al cinco siempre subió al tanto Así como el M grande Unos opinaban y otros recalcaban Esas grandes decisiones Y haciendo esquina como punto clave Y nos apoyó el roque Con una respuesta así de imprevisto